Yo huido mucho hoy, pero siempre ellos han piscado y digo, vamos, hasta un poquito mojado, y el mercado lo arrancamos mojado. ¿Le ha afectado la lluvia? Le ha afectado la lluvia, sí, el mercado, nos está bañando, el mercado, entonces nosotros siempre picamos algo aquí en el mercado, los precios están aquí a 40 y a 25. ¿Ha bajado o ha subido? Ha bajado, ha subido algo porque estábamos a bajar, ha subido algo ahora, un poquito. Gracias. Claro, pero se nos pone un poco complicado las cosas, porque la gente no sale de la casa, no hay, sin nada. ¿Y cómo están los precios han subido a bajar? La cosa está ahí, lechuga, zanahoria a 20 pesos, tomate a 20, a 20, a 20, a 75, a 40, y el mercado va a 50 pesos. Así es. Porque no podamos ni, no vienen los clientes, y si no hay clientes no hay trabajo, ustedes saben que no. ¿Y qué fileta? ¿Eh? ¿Qué fileta? ¿Y los precios? ¿Cómo están los precios? ¿Eh? Algunos de ellos suben, pero desde que cae lluvia baja, porque se daña todo, se pudra. Entonces tienen que vender lo más barato. Claro, obligado, bajo un poesía en su tesoro. Un poco ahí, porque no podemos desarrotar hoy, por la lluvia. Pero si no, yo veo lluvia, se vende algo. ¿Cómo ha ido la venta? ¿La venta? ¿Cómo ha ido? ¿Eh? ¿La venta? La venta, ella se... Yo se vende algo, si no tiene problema de la lluvia, yo se vende, la gente sale a la calle. Y hoy, ¿cómo la ha ido? Hoy no, estaba muy buena. La venta está... ha subido un poco por la alcance. ¿Y los precios han bajado? Los precios están un poco subidos. Porque la venta no está llegando al mercado, la venta tiene que subir. No hay tiempo. Porque la lluvia, tú sabes, que cuando llueve aquí la venta baja. Pero ellos se están vendiendo, se están vendiendo. ¿Y cómo están los precios? Bueno, los precios están desequibles aquí. Aquí está a 40 pesos, el ron está a 35. El mercado tenemos a 40 pesos. Tenemos ahí... Oye... Rábano a 50 paquetes. Comparándolo con el mes pasado, ¿han subido o han bajado? Más o menos están iguales. Sí, iguales. La lluvia, eso es algo breve. Hay que cogerlo como pena, la lluvia no afeita, sí, pero... No hay que ir a bajar, eso usted sabe. Algo breve, la lluvia pasa, no abre un atico, pero... No es fácil, no es fácil, usted sabe, desde temprano. La gente sale menos, ¿no? Sí, sale menos, eh, tío, ¿y usted? Pero hay que cogerlo como vengan, como papá Dios lo mande, usted sabe. ¿Y los precios han subido o han bajado? Los precios varían, sí, por hoy día cuando hay mucha lluvia, así, se pone lenta la cosa, usted ve. Pero todo tranquilo, todo normal.